Hola mis amigos, muy buenos días. Miren, me voy a hacer hoy un licuado verde en nuestra licuadora, verdad, no voy a usar el extractor, voy a usar nuestra licuadora de alta potencia y vean lo que voy a estar utilizando, bueno, voy a estar utilizando pepino, le voy a poner también saleri, dos trocitos de saleri y le estoy poniendo manzana, manzana verde, vean, ya la había cortado y está rápido, se oxida, verdad, les voy a poner un trozo, verdad, una mitad de un, de un nopal, esta es la mitad de un nopal y también le estaré colocando una tacita de espinacas, este es un, va a ser un licuado verde y bueno, lo vamos a estar poniendo con agua, vamos a ponerle agua, suficiente agua, considero que con esa agua es suficiente y lo único es que le vamos a tapar y la vamos a licuar, vamos a voltearla para que vean, vamos a licuarla por solamente un minuto que es lo que duran los licuados, verdad, este licuado, bueno, lo vamos a poner la perilla para abajo, vean como se prendieron las funciones, verdad, bueno, ahora le apretamos aquí donde está el vasito y se va a licuar por un minuto. ¡Vamos! 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 ven pasado un minuto solita deja de funcionar solita para y bueno lo único que tenemos que hacer es solamente girar la perilla para apagarle poniéndolo en off retiramos el vaso vamos a retirar el motor vamos a destapar nuestro licuado y no lo vamos a servir en un vaso vean vamos a hacerle así para que vean cómo quedó todo totalmente licuado verdad no queda nada y así nos tomamos nuestro licuado con todo y la fibra riquísimo verdad vamos a disfrutar de un rico vaso de licuado de verde riquísimo ahí está sabrosísimo está muy rico espero que ustedes pongan en práctica el poder y ahorita voy a desayunar voy a desayunarme este rico batido verde para ahí vamos a empezar para empezar trabajando está riquísimo y si tú y si tú lo quieres más verde perdón si lo quieres más frío puedes ponerle hielo bueno hasta pronto mis amigos espero que les haya gustado cómo se hace el licuado o un batido verde para empezar el día nutridos con todos los nutrientes que les pusimos hasta pronto y nos vemos en un siguiente vídeo su amiga rosa y desde aquí desde mi cocina tu cocina adiós